¡Papá! ¡Vale! ¡Papá! 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 ¿Quieres que le ir? Anthony Winchester says no. Erick Quintela dice no. Aix Mortolusi dice no. José Miragaya dice no. Isardo Gómez dice no. Alex Reyes dice no. Martín Gómez dice no. Douglas Hoftenart dice no. Carlos de Cobos dice no. Manu Gómez dice no. Alex Navajas dice no. Francisco de Andrés dice no. Michel Jouf dice no. Edu Martínez dice no. John O'Giri dice no. Efe Rodríguez dice no. Dímte arsulaio. El Chacote dice no. Rúmi. Dímte a rostriolai. Número. Fúst, no. ¡El primero ganjiste! ¡No! ¡El primero ganjiste! ¡No!